Apenas hace un par de semanas se confirmó el noviazgo de Carmen Villalobos con Frédéric Oldenburg y es ahora que la pareja decidió presumir su amor en redes sociales, hecho que sorprendió a los fans de la actriz ya que se había mantenido callada sin confirmar su relación. Cabe recordar que hace unos días la colombiana confesó que no sabía que Frédéric había revelado su nuevo romance debido a que estuvo alejada de sus redes sociales y aunque en su momento tampoco reveló detalles, tal parece que ya no le importa compartir lo enamorada que está. Fue a través de sus historias de Instagram que la también conductora publicó un vídeo en el que se puede ver acompañada del famoso presentador de Exact Lon Yusa, quien al parecer la recibió en el aeropuerto de Miami con un enorme ramo de rosas blancas. A pesar de que en el corto clip no se ve el rostro de Oldenburg, esta sería la primera vez que Villalobos confirma su amor al tomar la mano de su pareja, además de que también acompañó las imágenes con un emoji de corazón. Frédéric Oldenburg es un presentador venezolano de 37 años que ha ganado popularidad en los últimos años en Estados Unidos tras conducir el reality de Exact Lon Yusa, pero antes de que se hiciera con su carrera en el mundo del espectáculo, también fue periodista deportivo y ejerció como futbolista en Uruguay. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jail. No lo olvides, Social Jail. Chau! ¡Gracias!